Boca Juniors Como enseña vencedora Donde quiera que luchó Boca es nuestro grito de amor Boca nunca teme luchar Boca es entusiasmo y valor Boca Juniors a triunfar Con su enseña victoriosa Desde oro y cielo azul En las canchas entusiasma Nuestra fuerte juventud Electrizar sus colores Viejo Boca vencedor Y en los campos de combate Es glorioso su perdón Boca es nuestro grito de amor Boca nunca teme luchar Boca es entusiasmo y valor Boca Juniors a triunfar Tu bandera azul y oro En Europa te moló Como enseña vencedora Donde quiera que luchó